¡Y la prueba que crees! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Saparopo Foco! ¡Eso! ¡Apapo Foco! ¡Aquí! ¡Por acá! ¡Saparopo Foco! Están... ¡Ahora vengo con fuitas tardadas! ¡Oh ve, teje por si boquí a tú te esperabas! ¡Ahora vengo con fuitas tardadas! ¡Oh ve, teje por si boquí a tú te esperabas! ¡Saparopo foder me pegabas! ¡Cuándo We, mi gente! ¡Para ponerle a mi te! ¡La de Indite Ernesto! ¡Y es que es lo que deseo! ¡Esablingos, desde isle! ¡I con escalofreya! ¡Vamos allá fondos, y alagóndex e balas prismes! ¡Ahora tu bailandrad nascalofreya! ¡Hola, pocas! y y y y y y y y y Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. Ahora me tocó quinta tonada, con el escondido que ya todo te será. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba que suene ya, papá! ¡Es pasión! ¡Vamos a las palmas, todavía! ¡Sapando posa por! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, pobre! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡El... ¡Eeeeh! ¡Otraba! ¡Para, para, para! ¡Arozo! ¡Rido! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sapa, rompo! ¡Sapa, rompo! ¡Sapa, rompo! ¡Sapa, rompo! ¡Sapa, rompo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, burka! Camisita, ¿dónde estás? ¿Y ustedes se cansaron ya? ¡No! ¿Y ustedes se cansaron ya? ¡No! ¿Se cansaron? ¡No! ¡Colha! ¡Vá y más arriba! ¡Vá, gola!